El silencio es el cuero grueso Que separa lo que es mío De algo que nunca será Sencillo y claro es el silencio Las hojas no se mueven, no pasan alto No piensan llamar a los que ya se fueron A los que ya no están Sin ruido, así empieza el futuro 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 Sin ruido, así empieza el futuro